¿Me da su nombre y su representación? Javier Taja Ramírez y represento a los Empresarios Unidos del Guerrero de la Cámara de la Construcción. Señor, el día de hoy... Tiene una asociación que se llama Constructores Unidos del Guerrero, que es ASB. El día de hoy se manifestaron de manera pacífica aquí en las entradas, en las instalaciones del Ayuntamiento de Acapulco. ¿Cuáles fueron las peticiones o denuncias? La única petición que tenemos es que nos paguen los aduados que nos deben. Del año 2012, cuando fue presidenta la señora Verónica Escobar, que nos contrataron. Fue un periodo compartido con el licenciado Luis Hualto, el tal no nos han pagado y estamos esperando que nos paguen. Ya nos cansamos, hemos venido por la vía pacífica a hablar, a hablar, a hablar y nunca se nos ha resuelto nada. Somos empresarios que generamos dinero aquí en Acapulco, generamos inversión aquí en Acapulco y no se nos ha pagado. Entonces ahorita hicimos una movilización, la secretaria nos pidió nuestra relación, ya se la entregamos, quedó de llamarnos. Le dijimos que si no nos toma en cuenta, pues el día lunes haremos una movilización más grande. Más grande, mandaremos un aviso en el Reforma al presidente de la república, donde nos están obligando a hacer esto. Porque no tenemos un diálogo, no tenemos una atención. Entonces si no se nos atiende, tomaremos el día lunes una... Tomaremos cárcel en el asunto, tomaremos a lo mejor, cerraremos Cuauhtémoc, Osteras, Cénica, haremos algo más grande. ¿A cuánto asciende el adeudo que se tiene con ustedes? Entre todos los empresarios se asciende a 40 millones de pesos más o menos. ¿Y cuál es la respuesta que le han venido dando de ese tiempo para acá? Nada, 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 siempre que no tienen dinero, no tienen dinero y no los sacamos de ahí, ¿no? Pero nosotros hicimos obras y las obras están hechas, ¿no? Ya las supervisaron ellos, ya fueron su gente de ellos, las comprobaron en la AGE, no tienen ninguna... De parte de documentación y obras, todo está totalmente certificado, ¿no? Más que ellos no dan. Ahorita la secretaria se comprometió a hablar con el presidente y a llamarnos, ¿no? No sé si es que tiene algún acuerdo y si no, pues nos dice si gana adelante con su movimiento. Perfecto, ¿alguna intervención que quieras solicitar a través de esa entrevista para algún nivel de gobierno? Pues que nos apoye, ¿no? Toda la sociedad, ¿no? Porque no se vale que el ayuntamiento de Acapulco sea el primer detonador a quebrar a los empresarios, ¿no? Los empresarios de Acapulco lo que queremos es salir adelante y invertir en Acapulco. Pero si el mismo gobierno es el que nos quiebra, nos contrata y luego no nos paga, pues quiero que entiendan, nosotros tenemos deudas, ¿no? Los materiales, todos eso nos lo dan a crédito y hay que pagarlos, tenemos demandas, ¿no? Entonces nos están quebrando. Si el mismo ayuntamiento es el primer promotor para quebrarnos, pues ahora sí que dónde vamos a dar, ¿no? Con este ayuntamiento. Así es. Pues algo más que se agregar, aprovechando la entrevista. Nada más, muchas gracias. Gracias.